CESUR, que ya fueron intervenidos en los tramos de la 145 Poniente y la 141 Poniente. Me comentaba el secretario Edgar Vélez que con esta cantidad de pavimentaciones que estamos entregando y inaugurando el día de hoy, nos comprometimos a pavimentar más de mil calles en esta administración. Ya llevamos 120 calles con esta que estamos entregando el día de hoy. Y vamos a seguir trabajando de manera decidida para seguir incrementando la necesidad de poder responderle a los vecinos y a las vecinas de tantas calles que se requieren pavimentar en el municipio de Puebla. Como podrán ver, vecinas, vecinos, medios y medios de comunicación, esta pavimentación contempló 4,857 metros cuadrados. Están arregladas las banqueras, tienen huella podotáctil, se colocaron los postes de alumbrado, que ustedes podrán también observar. Se plantaron también 27 piezas de cedro limón y esta sobra representa una inversión de más de 8 millones 452 mil pesos. Ahí podemos ver también, pues ahora sí, en vivo y a todo color, cómo estaban estas calles, cómo se encontraban. Y ahora, pues aquí nosotros la disfrutamos y hay una gran diferencia.